Nos está acompañando en esta oportunidad Sebastián Dein, productor agropecuario. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, hace pocas horas termina la cuarta edición de la denominada Chocleada. Este perfil solidario, digamos, que ha tenido experiencias ya importantes en los últimos tiempos. Contanos de qué se trata y qué ha sucedido realmente. Bueno, la Chocleada es un proyecto que nace ideológicamente en el 2002, cuando la Argentina entró en pánico, en la crisis. Sí. Que nació con un montón de proyectos solidarios que nacieron en ese año. Y se pudo llevar a la práctica el primer año, en el 2005. Y básicamente lo que consiste en la recolección a mano de una hectárea de maíz cuando está a punto para su consumo como choclo. Sí. Básicamente lo que se hace es llevar a los chicos de los colegios secundarios más cercanos a la hectárea. Se hace la cosecha, se sube sobre un camión la cosecha, va al banco de alimentos más cercano y ellos se encargan de distribuirlo en 24 horas más o menos 80.000 choclos, que es lo que hay en una hectárea. Sí. Y a su vez, sponsors locales o empresas... ¿Choclo o maíz maduro? No, no, choclo. Choclo. Maíz cuando está para su consumo como choclo. Sí. A su vez, sponsors locales o empresas locales o vecinos o otros productores agropecuarios pagan simbólicamente la cosecha, donde los chicos en realidad no son dueños del dinero, pero sí deciden el destino del dinero. Y son los que tienen que elegir la institución más débil de su propia localidad, que se dedique a trabajos sociales o educativos, a quien donarles ese dinero. Bueno, ¿y cómo se elige la localidad, la zona, digamos, para hacer este evento? Van surgiendo. O sea, al principio era más difícil conseguir las hectáreas. Ahora, desde que arrancamos, ya tenemos 21 hectáreas cosechadas. Se hizo en cuatro provincias, en Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa. Y ya hicimos tres en Uruguay, o sea que ya estamos de los dos lados. Y van apareciendo, o sea, cada vez aparecen más y más. Claro. Bueno, ¿y el lote generalmente es de un solo productor? ¿Se contempla la hectárea de un productor? ¿O puede ser una parcela más chica y de varios productores, digamos? ¿Cómo se presenta? En realidad lo que tratamos es que no pase nunca una hectárea, que sea una hectárea por un tema de logística en el camión y porque es un alimento perecedero que tiene que consumirse dentro de las 24 horas. Bueno, ¿y la experiencia que han tenido este año, cómo la observaron ustedes? Bastante positiva, este año se cosecharon 154 toneladas de choclo, lo que es más o menos unos 400.000 platos de comida, que como te decía, llega a lo que va desde que nació a 900.000 platos casi. Claro. Bueno, ¿y cómo se distribuye después en el resto de la sociedad? ¿Quién se encarga de esto? ¿Cómo eligen, digamos, el eje social de ustedes? Bueno, la distribución de los alimentos a través del banco, el banco ya tiene su listado, los receptores, digamos, de los bancos de alimentos ya saben que va a llegar la mercadería. Claro. Y eso hay que, bueno, esos 30.000 kilos de choclo por camión hay que distribuirlos en 24 horas, digamos. Hay una logística que ya tiene el banco, que nosotros nos subimos a esa logística para poder hacerlo. Sí, claro. Bueno, Sebastián, y el escenario social hoy ya no es, digamos, a modo de ejemplo esto, sino que lamentablemente es una necesidad también esto, ¿no? ¿Sigue siendo tan necesario como en aquel momento que se ideó? Y cada vez, digamos, estamos, o sea, los bancos, nosotros trabajamos con los bancos de Mendoza, de Córdoba, de Tandil, de Mar del Plata, de Buenos Aires, y los informes que nos llegan es cada vez más desesperante, o sea, cada vez necesitan más y más, pero bueno, estamos creciendo en la medida que podemos. Claro. Pero bueno, pero es cada vez mayor. Experiencias que se han hecho en otros países, también solo en la Argentina, me decías. Nosotros le enseñamos, por el concepto es que cada comunidad cuando lo hace le enseña a la siguiente a hacerla. Claro. Entonces esto es una red de redes, digamos que no tenga techo. Y se lo contamos a unos amigos uruguayos, les pareció interesante, y bueno, le hicimos tres allá. Claro. Bueno, te agradezco mucho la visita, gracias por estos comentarios, y estaremos atentos a todas estas novedades. Gracias. Seguimos nosotros ahora con más Infocampo.